Bueno, Justy, la gente que labura en la misma industria que yo, bueno, yo entre comillas laburo, gracias, gracias, cuarentena, hicieron una cartita en medio de toda la pandemia para pedir suicidios del estado, para que les paguen platita. No sé si piensan que crecen los árboles en la plata, pero vamos a ver cuál es su justificación. Carta abierta de actrices y actores a quienes nos gobiernan y la opinión pública. Actrices y actores creamos e interpretamos roles. Sin embargo, cuando en Argentina se habla de la importancia de la cultura, nuestro rol como trabajador no está claro para la sociedad. Primero, está haciendo una carta formal usando la puta X, video principal. Es como si yo veía entrevistas vestidos de puto payaso. Y no, no es un circo. Segundo, ustedes no son importantes para la cultura, porque literalmente ahora mismo están sin laburo, porque si fueran tan importantes para la cultura, tan necesarios, o sea, tan relevantes, no estarían en descripción de esta mierda ahora mismo. Hoy la pandemia nos enfrenta con la edémica, endémica, ¿qué estoy diciendo? Fragilidad laboral que sufrimos, lux, artistas históricamente. Esta vez si no fueran todos unos hippies, mira que se vienen a quejar con una cartita, ellos salían a laburar, podría ser distinto, ¿viste? Pero es que quiero laburar de actriz, bueno, durante la cuarentena ha laburado de otra cosa, chau. Sí, bien, bien. Vos ya Horstmann te demuestra cómo se labura en ese tipo de ambiente tóxico, por ejemplo. Tenés que meterte en el orto laburando un montón de cosas que no te gustan para intentar siquiera salir como actor. O sea, no es un laburo así nomás tipo como ingeniero, traductor, abogado, donde podés conseguir un laburo decente, digamos. No funciona así. No es un laburo así continuo. Nuestra realidad, siempre inestable, oh, Dios mío, creo que es lo único inteligente que dijeron. Se parece más a la de los trabajadores colondristas en permanente búsqueda de producciones por medio de las que cobrar un salario. Está todo bien eso, pero vos te das cuenta que se subsidiaron más de 300 millones de pesos este año solo, incluso en medio de la cuarentena, hacia películas y series que nadie ve y a nadie le gusta. ¿Y ustedes justamente viven de eso? Y entre cosechas o durante las mismas, autogestionamos nuestro trabajo, dando clases o produciendo en forma independiente. Boluda, boludo, literalmente te sucia el Estado. ¿Qué me estás diciendo? ¿Y qué pedí más sucido encima? ¿Qué estás diciendo? Pero nuestras posibilidades, aún antes de la cuarentena, se han venido estrechando. Tenemos un índice de desocupación histórica del orden del 90%. Y se fundieron más de 200.000 pymes, más de 150.000 negocios pequeños, más de 500.000 desempleos, hay 60% de pobreza. Esto no es nada nuevo, compañera, no te pasa a vos sola. Basta con observar la programación televisiva para conocer cómo las fuentes de trabajo, principalmente la ficción nacional, han ido mermando sin políticas públicas que contemplen el estrago que esto supone tanto para los trabajadores del sector como para nuestra identidad cultural. ¿Sabes cuál es el tema? Si haces pura mierda, la gente eventualmente no la va a querer ver más. O sea, ¿te guste o no? Las telenovelas turcas son mil veces mejor que las tuyas. Y mira que las telenovelas turcas son bastante mierderas también. O sea, hasta la rosa de Guadalupe está mejor, quita que esa verga. Y la rosa de Guadalupe, de mí, nos podemos reír por lo mala que es. Lo suyo da pena ajena, literalmente. Boludo, creo que nunca a mí ya pensé que iba a hablar bien de la rosa de Guadalupe. La problemática se extiende a la peuperización presupuestaria de la producción teatral en ámbitos oficiales y a dificultades que enfrentan la industria audiovisual y los distintos círculos de actividad escénica. A mí no me jodan, revisaron un maldito diccionario para escribir esas dos palabras. No, no, ese no es solamente el problema. El problema es que vos piensas, porque vamos a hacer esto acá, lo más importante ahora mismo es la economía. O sea, chupan huevos la parte social, las películas y series prepotentes feministas pedorras que nadie se bebe, pero aún así se lo sucian a ustedes, así que hacen plata con eso. Vamos a hacer esto acá. Ustedes hacen pura mierda. Y está todo bien, a ver, a Argentina le va muy mal en términos de producciones en sí, o sea, de calidad en sí. Pero esta no es la solución a eso. Tal vez empezás a hacer laburos que la gente sí quiere ver. ¿Por qué vos sabés qué es lo que haces de todo esto? ¿Qué? Ahora, hace poco me vi los ratings de series hace un par de años, como Dino Rey, por ejemplo, o Bakugan. Esa era tenía más rating que una serie regular argentina, boludo. Cuando una serie sobre pendejitos que juegan con las cartas hace más plata que vos, no es porque le imponga más, sino porque literalmente es mejor calidad. Y sí, tendría que haberte vergüenza. Junto a esto, la irregularidad de nuestra situación nos expone a diferentes figuras de contratación, lo que hace impreciso nuestro lugar como trabajadores. Mientras en algunas actividades contamos con convenios colectivos de trabajo, debemos presentar factura cuando trabajamos en los teatros oficiales, e inclusive al cobrar sus hijos para la producción independiente, lo que pecaliza aún más nuestra condición laboral. Ok, entonces está diciendo que tienen que cobrar cada vez que pasan algo de ustedes en general. Lo cual no tiene ningún sentido, porque en YouTube lo hacen, en Netflix no funciona si tiene un contrato que funcione de manera diferente, no tiene nada que ver eso. Y cobrar sus hijos para la producción independiente, está siendo completamente contrario a lo que estás diciendo ahí. La producción independiente es justamente porque no dependen de algo público, del gobierno, del estado. Si lo hacía el estado, no independiente. No es independiente, es el nombre que lo dice, independiente, corre por vos. O pensá que independiente significa el cuadro de fútbol, no, independiente tiene una palabra real. Sí, boludo, en serio, no entienden la definición del cuadro de fútbol independiente, literalmente está la palabra, independiente. En tanto, la población recurre hoy máximamente a la ficción audiovisual para sobrellevar estos días. Sí, eso te da temas de vergüenza a vos, que no puedas hacer una mierda, incluso ahora que están todos en internet. Los grandes beneficiarios económicos resultan ser las plataformas digitales. Netflix, Flow, YouTube, etc. Por cierto, cualquiera puede ser cualquier cosa de YouTube. Se están quejando, pero no están haciendo nada. Que ni siquiera pagan los derechos de intérprete. Pero nada, pero nada, pero como te digo, Flow y Netflix tienen un contrato muy específico. Segundo, YouTube, digitalmente sí te pagan por cada visita que decís tu video y por cada publicidad que tiene tu video. Así que deja de decir pelotudece. Una regulación por la que se viene luchando y más que nunca se hace urgente implementar. Ya existe. Pero no funciona como vos querés. O sea, no te vas a pagar 5 dólares por cada producción que tenga tu video, pedorro o femineas, sí, boludo. Si querés hacer más plata, haces cosas buenas y de buena calidad. Sacate la prepotencia de la puta cabeza. En este contexto, el Ministerio de Cultura solo ofreció algunos subsidios y becas por lo que debemos competir. Y sí, deben competir, boludo. ¿Qué piensas? Que pueden hacer subsidio a todo el mundo. Así como se está cayendo el gobierno, justamente, una de las cosas. O me estás diciendo que vos no te podés mover el orto para pelear por algo en lo que crees. En vez de escribir una carita diciendo, ay, por favor, no tenemos plata. No, no, no. O sea, podés pelearla. Si no te gusta que no te den plata y que no puedas laburar, podrías salir a quejarte de que nos mantienen cerrados todo el puto día y no podemos laburar. ¿Sabés? Eso sería la manera real de ir, de ir, quejarse y hacer algo realmente, hacer un cambio real. No de hablar con la letra E o con la letra X. Pero bueno. Que de ningún modo cubren a la población que los necesita. Y sí, boludo. El Estado no puede subsistir a 100% de la población porque la plata sale de un lado. O sea, no podemos pagar toda la plata para que nos subsie el Estado porque estamos dando nuestra plata para que den menos plata nuestra. ¿Entendés? Es estupísimo lo que está diciendo. Somos uno de los sectores más postergados en retomar la actividad. ¡Loco! Literalmente hay gente que se mueve de hambre porque no puede laburar y si intentan laburar se los encierran. ¿Qué pija está diciendo? Ustedes son unos pelotuitos de cultura. Al final del día realmente lo suyo es irrelevante. Vamos honestos acá. A mí también me encanta el cine. Yo también estudio cine. Yo también hago guión. Pero vamos honestos. Es la realidad. Nosotros somos descartables. Sí. O sea, si tenés que escoger entre el chabón que hace alimentos o las películas, vas a escoger el alimento sí o sí. Sí, pero aún así sucedíamos más de 300 millones de pesos hasta ahora, este año solo, o a los pelotudos del cine y no así se quejan. Eso no es pelotudo. Sí, bueno, eso es una estupidez. Sí, sí. Por esto nos sumamos al clamor general para que se tomen medidas económicas cantinas a la emergencia cultural. Oh, Dios mío. Necesitamos subsistir. Tener una remuneración por nuestro trabajo no puede ser un privilegio. Es un derecho como es la cultura. ¡No! Un salario no es un derecho. Es literalmente un laburo. O sea, literalmente, el tema del salario es que vos te manejás con el jefe o con la persona que emplea para cobrar cierto dinero por cierto servicio. No te pueden pagar plata simplemente por trabajar en cierta área si no hace tu laburo. Estás diciendo pelotudece. Estás diciendo palabras baratas de populismo. Ok, estas son las cosas que quieren, ¿ok? Sí. Compensación salarial urgente ante esta parálisis para todos los trabajadores del sector que no sea por única vez. O sea, que querés que te paguen por toda la puta vida subsidios. Y después se dejaron de que aumenta todo. Exención del pago del monotributo y autónomos para todos los trabajadores involucrados en la actividad de composición y representación de obras teatrales, musicales y artísticas. De nuevo. Sí, de nuevo. Más planes, más subsidios. Sí. Segundo, podrías pedir laburo antes de eso. Líneas de apoyo e incentivos económicos a actores y actrices. Porque claramente son la gente muy importante que hay que mantener ahora mismo. Por parte del Instituto Nacional de Teatro, ProTeatro u otros organismos policiales destinados a la actividad escénica. Ok. Generación de contenido en plataformas. ¿What? Que el Estado promueva de manera libre ofreciendo actividades culturales y información que constituyan fuente de trabajo. Básicamente querés que te hagan tu propio Netflix, boludo. ¿Qué onda? Vos sabés que podés publicar en YouTube lo que vos quieras, ¿no? ¿Qué querés que Alberto diga en una cadena nacional? Ah, y visiten el canal de Furanito X. O sea, no me jodan. Eso es estúpido. Este video está pasionado por el platicarcado. No, blablabla. Sos muy pelotos. Son muy pelotos estas personas. Es muy salario. Es muy estúpido. Te recuerdo que más de 2.500 personas firman esta mierda. 2.600 firmas. No, no, pero hay más, hay más. Porque cada vez se suman. Ah, hay más. Sí, se van sumando. Incorporación de ficción nacional en los contenidos emitidos de TV, plataforma web y radio. Boludo, si nadie quiere ver tu mierda, no lo van a ver. De hecho, si querés forzar a que quieran ver tu mierda, la gente no lo va a ver. Porque la gente no le gusta esas cosas. Tal vez deberías poner algo que la gente, de hecho, quiere ver. De vuelta, te lo digo. Un anime de mierda de juego de cartas hace más plata que vos. Y te recuerdo que eso ya lo ven niños. Lo ven pendejitos y hombres adultos pendejitos, boludo. Sí. Ustedes no tienen público. Ese es su problema. Ustedes no tienen público porque ustedes intentan llegar a personas que simplemente, de manera tan prepotente, de manera tan irrealista, que simplemente la gente no se fuma su mierda. Porque ustedes están equivocados y piensan que están lo correcto en su nube de pedo lleno de semen, boludo. Dejen de ser tan estúpidos. Regulación urgente de derecho de interpretación de dichas plataformas. ¡De vuelta! De vuelta, no podés cobrarle a alguien cada vez que ve un video tuyo o que produce un CD, por ejemplo. Así no funciona. No, en las redes sociales. Así no funciona. No funciona, boludo. Literalmente hay series web gratis que pasen más plata gracias a Patreon, por ejemplo, que ustedes salgan me pidiendo que el Estado les pague todo. Le haga todo el aguito por ustedes. No puede ser. Que gente que tiene como 20.000 suscriptores pueda hacer más plata y mantenerse mejor que ustedes que tienen multinacional y que les pagan millones de pesos por mes. Eso no es alame. Participación de los trabajadores en la discusión y elaboración de protocolos. Para la apertura de actividad aficional de televisión, cine y publicidad, incluida en el rubro 9 de todas las actividades teatrales. O sea, que ahora sí... Ah, en esta... O sea, de todas las actividades que pediste, es el único derecho que pedís por algo de laburo. Día de día. Aquí necesitan las políticas públicas de los distintos poderes del Estado, tanto naciones como provinciales y municipales. Luego de más de 120 días cuarentena necesitamos respuestas urgentes. ¿Vos sabés que estas personas para mí vieron una 9P todo el tiempo hasta recién? ¿Vos sabés? Probablemente. O sea, no saben una pija los de todas las actividades del país. Piensan en las actividades. Firman un montón de cosas. O sí saben, pero no les importa. O sea, ese es un buen punto. Bueno, te recuerdo, esta gente es suciedad por el Estado de todas formas. Ya les pagaron más de 300 millones de pesos este año solo. En medio de la cuarentena incluso. Esta gente hace series de mierda. Que les paga el Estado que no lo ve nadie. Pero viven de eso. O sea, viven de sucios y piden más sucios incluso. Se hacen los boludos. Se hacen como que se están muñando de hambre, boludo. No, les pagan millones, literalmente. Sí, perdón porque mis impuestos no puedan pagarte un Ferrari cero kilómetros. Sí, boludo. O sea, no me jodas. Entiendo que quieras limpiar tu pileta en tu mansión multimillonaria. Pero tal vez deberías juntar un poco de plata y gastar un pelotudece como esa, ¿viste? Esta gente es increíble, boludo. De gente me avergüenza ser parte de este otro tipo. O sea, participar en todas estas mierdas, boludo. Porque yo aporté a corto esas pelotudeces que hablan sobre gente tan estupia como esta, boludo. Que hacía gente estupia como esta. Joder. Lo único que me quedó fue la experiencia. Espeínsele a un mierda qué. No, no, en serio. No puedo creer que escribiendo pelotudeces con cartitas esté mejor escrito que estas pelotudeces. No, en serio. La gente es tan estupia. Podés escribir boludeces. Y van a ser mucho más comerciales y mucho más viable que pelotudeces prepotentes que son extremadamente imparciales. Así que lo que podés hacer es sacarte de la casa del culo. Dejá hacerte el pobrecito porque a vos te pagan millones por mes. Dejá de pedir más de sido lo que ya tenés. Ponete a laburar de un laburo de verdad. Si es que no podés laburar más de, entre comillas, actor. Porque sabés que la gente está intentando mancar como puede. Hoy en día especialmente. Dejá de pedir que esto te sucede todo. Porque cuando más plata pedís y más plata te da el estado. Más plata pagamos todos, incluyéndote a vos. Menos sirve. Cuanto más plata hay, menos sirve. O vos pensás que la plata crece en los árboles. No, eso es un salami. Bueno. Vos sabés que si gente de mi escuela ve esta verga y después me ve otra escuela va a ser divertido esta mierda. Va a ser divertido. Va a ser divertido. No, la verdad que sí. En fin. Jódanse feminazis. Jódanse accesión de actores. Apenas escribí una carta de verdad. Si necesito pide ese y si hay prójitas. Dejen. Y por favor. Y eso se lo pido de corazón. Cuando hagan una carta que quieran que se tome en serio. Por favor no le pongan la puta X o la letita E. Por favor. Hablen como se habla en español. Como personas. Como la gente. No como los subnormales.